santa ángela de la cruz ángela de la cruz guerrero gonzález nació en sevilla el 30 de enero de 1846 desde muy pequeña tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de zapatería en 1871 con un acto privado prometió al señor vivir según los consejos evangélicos en su experiencia de oración vio una cruz vacía frente a la de cristo crucificado y recibió la inspiración de inmolarse junto a él por la salvación de las almas esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la del instituto que iba a fundar en 1875 dio comienzo el instituto de las hermanas de la compañía de la cruz que se distinguiría por el servicio a dios en los hermanos más pobres haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a cristo admirada de todos y llamada por el pueblo madre de los pobres despreciando toda gloria humana y buscando la total humillación se durmió en el señor en sevilla a la edad de 86 años el 12 de marzo de 1932 y fue canonizada por el papa juan pablo segundo el 4 de mayo del 2003 y y y y y y y Gracias.